Vanessa, te presento a Carlos, el nuevo obrero de la casa. Era él, el hombre con el que tanto había soñado. Por primera vez, sentí algo muy extraño. Eran como mariposas en mi estómago. Me llamo Carlos. Eh, Vanessa, para servirte también. Bueno, Carlos, ya conociste lo último que faltaba que era mi hija. Ahora, a iniciar tus labores. Eh, claro que sí. Voy a estar afuera empezando por los carros. Eh, con permiso. ¿Qué pasa, mamá? Vanessa, creo que está de más recordarte que en dos semanas te casas con el hombre que te conviene. ¿Que me conviene? ¿O que te conviene a ti, mamá? Pero no te preocupes, es un tema que tengo bastante metidito en mi cabeza. Carlos es un buen muchacho que necesita el empleo, así que te agradezco que no lo perjudiques. Ok. Señorita Vanessa, ¿qué hace aquí? Necesito un hombre como tú. Qué pena, no lo entiendo, ¿como yo? Sí, es que necesito mover unas cajas y necesito un hombre fuerte como tú. Ah, ya entiendo. Bueno, apenas termine aquí, puedo ir con usted a ayudarle a mover las cajas. Tom, no disimulas ni un poquito. Sé cómo me miras, pero no te preocupes. No me molesta, a mí me gusta. Eh, qué vergüenza. La verdad es que... voy a terminar acá, ¿sí? Espera, dime que no te mueres por besarme. ¡Vanessa! ¿Estás por aquí? Sí, mamá, estoy aquí. Estaba pidiéndole a Carlos unas cosas. Bueno, ya sabes, apenas termines aquí, te encargas de lo que te pedí. Carlos, quiero comentarte algo. Eh, sí, doña Marta. Dígame, le escucho. Mi hija es una adulta, con mente de adolescente, y está en la edad de cumplir todos sus caprichos. Si le gusta algo, lo tiene. Ah, qué pena, pero no sé por qué yo debería saber eso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Porque sé que tú le gustas. Espero que no le corresponda. Se va a casar en un par de semanas con un buen hombre. No se preocupe, me voy a mantener distante. Se lo prometo. Eso espero, Carlos. Sé que necesitas el trabajo. Señorita Vanessa, ¿dónde le coloco lo que me pidió? En cualquier parte. Igual no lo necesito. ¿Y entonces para qué me pidió que lo trajera? Porque necesitaba una excusa para poder verte. ¿Para qué me quiere ver? Tengo mucho trabajo que hacer, ¿sí? Señorita, por favor. Yo no me quiero meter en problemas. Su mamá ya me lo advirtió. Me dijo que, por favor, me mantuviera lejos de usted. Porque se va a casar un par de semanas con un buen hombre. ¿Sí? Con un hombre al que no amo. Y que solo debo casarme con él por conveniencia de mi mamá y no por la mía. Solo porque su familia tiene muchísimo dinero. De verdad que lo siento mucho. Debe ser muy feo tener que casarse con una persona que uno no ama. Yo la entiendo. Pero es un problema al que yo no debo meterme. Por favor. Por lo menos, ayúdame a ser feliz. A vivir una ilusión que dure dos semanas. Por favor. Este será nuestro secreto. Y Vanessa. Está en su habitación. Te está esperando. Espero que se pongan muy felices al verme. Seguro que sí. Deberían aprovechar su privacidad y pasarla bien. Bueno, no perdamos tiempo. Quería resistirme. Pero sus palabras me volvían loco. Me dejé llevar sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. ¡Vanessa! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué hace Carlos en esta habitación? ¿Y él quién es? Acomodando unas cajas. ¿Acaso no ves? ¿Para eso es que está o no? Es el empleado nuevo de la casa. Pero ya se va. Con permiso. Ya terminé. Señorita, ahí le dejo todo. Carlos, conoce el futuro esposo de Vanessa. En dos semanas unirán su vida para siempre. Un placer, joven. Es usted un hombre muy afortunado. Felicidades. Con permiso. Llegó la hora en que disfruten su momento al máximo. Los dedos solitos. Hola, Cristian. Hola, mi amor. Ay, comadre, si supiera. Esos dos tortolitos están haciendo de la suya en la habitación. Parecen dos locos enamorados. ¿Por qué no quisiste, mi amor? ¿Te pasa algo? No. Solo es que estoy muy cansada. Pero ¿cuál es el afán? Si en dos semanas cuando nos casemos, puede pasar en cualquier momento. Carlos, necesito hablar contigo. Sí, señora. Para que sea bueno. Te dije que te mantuviera distante de mi hija. Y veo que no lo has cumplido. No, no, señora Marta. No entiendo por qué está diciendo eso. Yo me he mantenido lejos de ella. No me veas la cara de tonto. Lamento decirte que no puedo seguir teniéndote aquí. Ay, no, señora Marta, por favor. No me haga esto. Usted sabe que mi abuelita depende solo de mí. No tiene más nadie. Yo tampoco tengo dónde más trabajar. La única manera que no te vayas es que acepte mi perjuicio. Claro, lo que usted diga. ¿Qué debo hacer? Desviar tu mirada hacia otra parte. No entiendo. ¿A dónde? Pase a mí. Soy una mujer sin compromiso. Con mucho dinero que le puedo resolver la vida a cualquier hombre. Señora Marta, ¿qué está diciendo? Eso es imposible. Yo no puedo aceptar algo como eso. Usted es mi patrona. Pero puedo ser tu mujer. Así mi hija se apartaría y yo lo disfrutaría. Lo siento, pero no sé qué decir. No digas nada. Creo que esto es un error, señora Marta. Que tal vez no termine nada bien. Piénsalo, Carlos. Por tu bien y por el de esta familia. Tengo mucho trabajo que hacer, ¿sí? ¿Acaso tienes algo que decirme? Por favor, sal de aquí que no me quiero meter en problemas. Se puede prestar para un malentendido. Ten el valor de decirme lo que tengas que decirme en mi cara. ¿O es que acaso no está pasando nada? Pues sí, Vanessa. Sí está pasando algo. Y es que esta locura, este juego que inició, debe terminar ya mismo. De mí depende mi abuelita. Y si pierdo este empleo me la voy a ver muy mal. En esta ciudad no conozco a nadie. Por favor, te lo suplico. Mantente lejos de mí. Eres un cobarde mentiroso. Dijiste que me amabas. Ya basta, Vanessa. Ni tú ni yo somos unos adolescentes para estar pensando en amor. Y, Vanessa, tú en menos de dos semanas te vas a casar. Con un hombre que puede darte todo lo que yo nunca voy a poderte dar. Yo a ti no te convengo. Es mejor que dejemos esto hasta aquí. Antes que alguno de los dos salga muy malherido de todo esto. Eres un cobarde. Pensé que me ibas a decir la verdad. Pero me vas a dejar a mí porque estás con mi mamá. ¿Qué? No, no, mira, mira. No, 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 no. Vanessa, no es lo que tú crees. Está pasando otra cosa. ¡Cóllate! Que los prietos como tú lo único que hacen es seducir a las familias con dinero para beneficiarse. Sí, te amo. Pero yo no te convengo, Vanessa. Yo no te convengo. Y solo me quedo a seguirle el juego a Marta. No podía perder mi empleo y tampoco quería estar lejos de Vanessa. Por eso, sacrificé aquellos besos sin sabor para estar cerca de ella y verla por lo menos desde lejos. Pero, tristemente, aquel día no tan esperado para Vanessa había llegado. Listo, quedaste bellísimo, amiga. Hoy inicia una nueva etapa en tu vida. Allá afuera está tu futuro esposo. Sí, mamá. El hombre que me conviene. Qué bueno que hayas aceptado la realidad. En un par de días tendrás la mejor boda del mundo. Vanesa, amiga, ¿te pasa algo? No, solo que quiero estar sola cinco minutos. Lo necesito, mamá. Solo cinco minutos, Vanessa, porque ya debemos irnos. Acompáñame a ver cómo está quedando el novio. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Ya sabes, cero nervios. Todos estamos orgullosos de nuestros torturitos. Por fin llegó su momento. Era el momento más esperado. Y Vanessa ya está lista. Se están dando los últimos retoques. Deberías de esperar en el carro. Ya casi sabes. No, prefiero esperarla aquí. Además, aprovecho el momento para comentarle algo muy importante. Vanessa. No te cases. ¿Y por qué no debería hacerlo? Si ese es mi destino. Ser la mujer más infeliz de este mundo. Por varias razones. La primera, porque tú mereces ser feliz. La segunda, es porque yo te amo. Y sé que tú me amas. Es la tercera. Porque aún estamos a tiempo. Te recuerdo que tú te metiste con mi mamá. Porque eres un cobarde mentiroso. No, Vanessa. Si yo le seguí el juego a Marta. Fue para quedarme aquí. Para estar cerca de ti. Porque si no lo hacía. Me iba a echar. Y sí. Mi abuelita depende solo de mí. Pero yo sé que podría haber encontrado otro trabajo. Pero yo no quería otro empleo. Yo quería estar junto a ti. Y verte aunque sea deje lejos. Tenía la esperanza de que te iba a olvidar. Que te iba. Que iba a aceptar la idea que tenías que casarte. Te propongo esto. Vámonos. Es que ponémonos tú y yo. A otro lugar. Donde en nuestro mundo. Solo seamos. Tú y yo. Y seamos felices. Ya es demasiado tarde, Carlos. Vete. Vete, por favor. Se nos está acabando el tiempo, Vanessa. Y si quieres ser feliz. Debes hacerlo ya. Estale afuera. Ya estamos a punto de ser una familia. Y le agradezco que quiera invertir en nuestro proyecto. No fue muy difícil convencer a mi papá. Él va a invertir solo cuando Vanessa y yo estemos casados. Que será en menos de una hora. Por cierto, ya pasaron más de cinco minutos. Voy a buscar a Vanessa. Vanessa, ¿ya están? ¿Vanessa? Lo siento. Decidí ser feliz. No volveré. No me esperé. ¿Y Vanessa? ¿Por qué no vino contigo? Vanessa se fue. Y no va a volver. ¿Cómo? No te preocupes. Que yo lo voy a buscar. Tal vez lo que hice no estuvo bien para muchos. Pero necesitaba tomar mis propias decisiones. Equivocarme tantas veces como fuese posible. Y descubrir el amor por sí sola. Aquel chico que se quedó esperándome. Tal vez no era malo. Tan solo fue una víctima de mi madre. Como lo fui yo. Escaparme con Carlos. No sé si fue la peor locura. Pero esta locura hoy me hace feliz. ¿Creen que realmente me equivoqué en tomar esa decisión? ¿O al final estuvo bien pensar en mí? Gracias por ver el video.